...tocar, a cantar, a escuchar un poco de tango. El Festival de Tango de la Falda fue un éxito por partida doble. Por un lado, en la convocatoria, y por el otro, en la calidad, el talento y el nivel de las figuras convocadas. El salón estuvo repleto las tres noches. Más de 7.000 fueron las personas que disfrutaron de este fin de semana tanguero, que ya es un clásico en las sierras de Córdoba. En el cierre, la despedida del maestro Jorge Ardú, tras 60 años de trayectoria, fue uno de los momentos más emotivos y aplaudidos de la noche. La felicidad me lleva en el oído, el aplauso del público, el cariño de la gente. Hoy soy feliz porque he recibido todas las distinciones que puede recibir un músico. Y me siento feliz porque voy a dejar esto, que es mi vida, mi compañero de toda la vida, no lo voy a dejar el piano, voy a tocar en casa para los amigos, para mis hijos, para todo. Además de asegurar que a su piano nunca lo dejará, el maestro Ardú también afirmó que confía en los nuevos y jóvenes músicos que apuestan al tango. Y sobre el acercamiento de la juventud al género, también habló el maestro Leopoldo Federico, que junto a su orquesta típica, fue el encargado de dar el broche final al 2x4 en la falda. Yo pienso que ha influido mucho el atractivo del baile en el género, con toda esta olada que hubo de bailarines que viajan por el mundo, y el turismo que viene acá para aprender a bailar el tango, y de paso los músicos que están trabajando en los distintos locales de turismo, hace que la juventud un poco se contagie y pienso que es así la cosa, ojalá sigan creciendo. El público disfrutó cada minuto de la última noche, que duró más de 7 horas. El tema de la gripe A poco importó a la hora de elegir asistir al evento. Nos hemos olvidado de todo estos días, fue tanta la emoción y tan hermoso todo, que ni nos acordamos de la gripe A realmente. Nos hizo olvidar todo, pasamos unos días maravillosos. Acá nadie se siente que tiene todo, ni trae frío ni nada. Se nos olvida de todo. Ah, nos olvidamos de todo. No, no creemos que venga la A por acá. Bueno, nosotros teníamos miedo al principio, luego nos pusimos a pensar que bueno, que si veníamos sanos, y veníamos a ver algo bueno como esto, bueno, no es que no le teníamos miedo, realmente sí. Pero bueno, estamos salvados hasta ahora por lo menos. Y otro de los clásicos de este festival es el certamen de voces. La ganadora de este año tiene 25 años y es de la localidad de Balnearia. Es un sueño cumplido, ¿no? Pero no solamente ganar el certamen, sino estar las tres noches en este festival tan hermoso, participar, poder mostrarle a la gente lo que uno sabe hacer, lo que ama hacer. Ya eso es un sueño. Y ganarlo, bueno, la verdad es que es muy difícil describirlo. Pero sí es una felicidad muy grande. Te importó que grites de rodillas, no me hagas sufrir de este modo, y querés que me olvide de todo, cerrando mis ojos a tanto dolor. Una extraordinaria cantante, Luciana. Bella y muy linda voz, ¿eh? Que tuve posibilidad de escuchar hace muy poquito en Balnearia, cuando fuimos. Son de los valores de Balnearia. No, 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 gran cantante. Acaba de ganar nada más y nada menos que el Festival Nacional del Tango. Pero muy bien. Nos vamos a la pausa. Ya venimos.